Vamos, en ventas nosotros siempre vamos a estar en busca de una solución. Se nos presentan diversos problemas, ok. Los problemas tienen que ver con logística, tienen que ver con productos, tienen que ver con servicios, tienen que ver con el personal, ok. Tienen que ver a veces con la estructura de la locación, del comercio. Tienen que ver a veces con la municipalidad, en este caso de la ciudad, de Miami Beach. Tienen que ver con diversos factores, ok. Tienen que ver a veces con un email que no llegó a tiempo, tienen que ver con un correo que no ha llegado a tiempo, que estamos recibiendo un UPS, un Ferex, lo que sea. Tienen que ver con muchas circunstancias, tienen que ver con algunas políticas de la compañía que han sido suscritas hace algunos años y tienen que ver con el video que vamos a hablar en un ratito y que no se pueden modificar, ok, y que hay que ceñirse a las políticas de la compañía y entonces no se puede proceder. Pero siempre estamos buscando soluciones. En ventas siempre estamos buscando soluciones. A veces, escúchenme porque esto sí tiene que ver mucho con el video que vamos a describir en este momento, a veces hay que tomar medidas, ok, que no suscriban precisamente a la Constitución en juego, pero que sin embargo sean una medida conciliatoria y consensuada, ok. Consensuar quiere decir que llegas a un acuerdo, no quiere decir que participas en la provisión de entendimientos, ok. No quiere decir que dialogas, quiere decir que llegas a un acuerdo. Consensuar, escúchenme bien porque ustedes utilizan mal el término, se los tengo que corregir. Consensuar quiere decir que habías llegado a un acuerdo producto de, ok. En fin. Entonces, a veces tenemos que tomar medidas drásticas, ok. Las medidas drásticas en ventas a veces pueden ser un despido, lo cual es algo muy duro, obviamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con este video, casualmente. Qué cosa loca, ¿no? Cosa curiosa. Escuchen esta bulla que está acá detrás mío, se está celebrando el Gay Parade acá en South Beach. Ustedes saben, este es su amigo morra y me parece muy bien que la gente celebre su orientación sexual, ¿ok? Ahora bien, vamos con el video. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que no hay solución. Cuando no hay solución, tienes que buscar la solución. ¿Ok? Porque partes de un principio. No eres un idiota. No eres un imbécil. Eres una persona con dos dedos de frente. Y si tienes dos dedos de frente, tienes que buscar una solución y dejarte de estupideces. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque hay un país de 33 millones de habitantes que necesita una solución. Así que hay que buscar una solución. Escúchenme y síganme, por favor. Este señor no va a renunciar. No va a renunciar por cosas que ustedes no conocen. Hay ciertas cosas que ustedes no conocen. Yo los conocí a partir del mundo evangélico. Conocí a la comunidad andina. ¿Ok? Mechua. ¿Ok? Cosa curiosa. Y la traducción era perfecta. Es una cosa increíble. Cosa que yo en realidad no puedo entender. ¿Ok? Este... Denme una manita a los que entienden de traducciones y cosas por el estilo. Pero la traducción era perfecta. Una cosa increíble. Yo quedaba impresionado. ¿Ok? Todo esto se daba en asentamientos humanos. Sobre todo en el asentamiento humano Villa Libertad en La Molina. No sé si todavía existe. No sé. Anyway. Si me dicen dónde queda La Molina. No sé ni siquiera cómo llegar. Con eso les digo todo. Anyway. Cuando no se haya una solución. Hay que buscarla. Se busca a partir de lo que tienes. De lo que tienes. Ok. Te estoy hablando a ti peruano. Al que viene de una comunidad indígena. Al que es este... Al que vive en un pueblito. Junto a la carretera. Ah, no sé. ¿Qué carretera puede ser? No conozco la sierra. Este. Cualquier carretera, loco. Clase media. Gente que tiene un puestito en el mercado. Clase media emergente. Clase alta. Aristocracia. Alcurnia peruana. ¿Ok? Gente que viene del siglo XIX. Todos ustedes son corruptos. Comenzando por mí. Si eres peruano, eres corrupto. Tu DNA es de corrupto. ¿Ok? Eres corrupto. No solamente eres corrupto. Eres asqueroso. 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 ¿Ok? Eres asqueroso y corrupto. Todos los peruanos somos corruptos. ¿Ok? No existe uno solo que no sea corrupto. Arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Ok? No lo digo yo. Lo dijo Jesús, loco. Vean la Biblia. Todos somos corruptos. Es cierto. El que asome una cartera ministerial o un puesto público y mete la mano a la lata. Efectivamente. Uno puede decir, miren este señor metió la mano a la lata. Robó tantos millones de dólares. Es cierto. Uno empieza a ver el volumen de la corrupción y uno dice, este es corrupto, yo no soy corrupto. Es cierto. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Está bien. Hasta ahí nos entendemos. Es cierto. Yo no haría eso. Hay cosas que uno no haría. Pero ¿quién no le ha dado 5 soles, 10 soles a un policía alguna vez en tu vida? Ningún peruano puede decir. O ¿quién no ha aceptado que lo pongan en la fila, que lo pongan adelante? Ya les describí todas las comunidades, incluyendo la alcunea peruano. Todos, todos alguna vez hemos usufructuado de algún puesto que hemos tenido. De alguna gollería que hemos tenido. Ninguno de ustedes puede decir. Yo soy un santurrón. El santurrón, el santurrón, el santurrón, el santurrón. Ninguno, ninguno de ustedes puede decirlo. Entonces, dado que este señor no va a renunciar. Conozco a las comunidades andinas. Manejan un... Ah, manejan una fraseología, una hermenéutica, un... Una filología diferente, ¿ok? Tienen un hermetismo donde hay ciertos constructos teóricos que a veces es el enlace de una palabra con un adagio popular y que se junta con una música y con una canción. Y entonces eso determina un significado. A partir de una serie de significantes, ¿ok? Y se hablan entre ellos y se entienden. Son cosas que ustedes que me están escuchando no lo van a entender. Este señor no va a renunciar. Por diversas razones y además porque no quiere ir preso. Si este señor no va a renunciar, si no estamos de acuerdo, escúchenme porque esto es muy importante. Si no estamos de acuerdo con que la señora Dina Boloarte asuma la presidencia, ¿ok? Segundo punto. Porque representaría... No tiene la carencia que tiene este señor, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué puede ofrecer esta señora, por Dios? Si canta como un jibarito, ¿qué cosa, American Idol? Que... no sé cómo se dice en el Perú. ¿Qué ofrecer? ¿A quién va a llamar a esos 27, 28 asquerosos ministerios? Tendrían que ser 3 o 4, como mucho. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Qué... anyway... Qué ganas de destrozarlo todo, por Dios. Qué ganas de destruir un país. ¿Qué va a hacer esta mujer? Dina Boloarte es un hombre. ¿Qué va a hacer? No está calificada para asumir una presidencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Si esta señora Alba... Si esta señora Alba, que es clase alta... Ahí rozando con la aristocracia. Si esta señora Alba... Es deplorada, detestada y apestada... Por todo el Perú, casi... Y hasta por la misma comunidad de este... Clase alta peruana. Si esta señora Alba... Generaría una circunstancia... De mucha confrontación... De mucha confrontación... Y eso sobra... Y más peleas... Y más esto... Más lo otro... Y aparte esa ambición... Que tiene, ¿no? Esta... Esta... Tan golosa... De quererse comerse la banda presidencial... Y querer asumir... A 60 días... De dejar el cargo... Entonces, generaría una situación... De mucha incertidumbre es la palabra... De mucha incertidumbre... Que no es lo que necesita el país, ¿ok? Entonces... Cuando no se haya una solución... Se busca una solución... En ventas buscamos una solución... ¿Cuál es la solución que yo propongo? ¿Ok, Miguel? Esta es la solución... Llamar a una junta de notables... Llamar a una junta de notables... Esta junta de notables... Está constituida... Por ti... Que eres un asqueroso... Por ti... Te lo voy a volver a repetir... Por ti... 33 millones de peruanos... Por ti... Que eres un asqueroso... Y un corrupto de mierda... Por ti... Llamar a una junta de notables... Siete sujetos... Siete sujetos... Que representen... Para mí... Tendría que... Marcar un liderazgo... El tema de la comercialización... ¿Ok? De las ventas... ¿Ok? Tendría que marcar... Lo voy a volver a repetir... Es muy importante... Un liderazgo... En esta junta de notables... Yo diría que unos siete... Un número perfecto... Un número bíblico... ¿Ok? Una junta de notables... Siete sujetos... Que... Conduzcan el país... Mientras se llama... A elecciones generales... ¿Ok? Escuchen lo que les voy a decir... Estos siete sujetos... No asumen la presidencia... Asumen la dirección... Del ejecutivo... Se disuelve el congreso... Estos siete sujetos... Asumen la dirección del ejecutivo... Siete sujetos... Una junta de notables... De asquerosos... Y corruptos... Pero... Son llamados... Dentro... Del universo... De gente representativa... ¿Ok? Que no tuviera... Esa resonancia... Esa resonancia... De haber... De haber... Malversado fondos... O de haber... Transgredido la ley... O cosas por el estilo... Que estén... Medianamente... ¿Ok? A la altura... De asumir... Esta junta directiva... Siete... Siete sujetos... Notables... Una junta de notables... Una junta de notables... Que además son asquerosos... Y corruptos... Porque ese es el peruano... Somos todos... Asquerosos... Y corruptos... Quítense esa estúpida idea de la cabeza... De que tú eres un santito... Santito... Los 24 ancianos ahí... Alabando al señor... En el trono del cielo... El que lea... Entienda... Animales de mierda... Nunca en su puta vida... Han leído a la vida... Y se declaran católicos... Como yo... Yo soy católico... Pero yo conozco la Biblia... Que se me ponga... Que me ponga uno enfrente... Carajo... A debatir Biblia... Le rompo el culo... Que asqueroso... Puta... Nos declaramos un país católico... Y no conocemos la palabra... ¿Qué es? Yo no puedo más... Es una cosa increíble... Así somos los peruanos... Es una cosa increíble... Es una cosa increíble... Los metemos en la vida de Cuevita... Lo hacemos mierda... Lo destrozamos... Destrozamos a la familia de Cuevita... Y después... Lo alabamos por los goles... ¡Qué vergüenza! Esos somos los peruanos... Pero nos olvidamos... Gracias a Dios... Siempre sostuve a Cuevita... Carajo... En los peores momentos... Ese es nuestro gran jugador... Están todos mis videos... Gracias a Dios... Carajo... Coherencia... Tu vida tiene que guardar un correlato... Con tu comportamiento... Con tu personalidad... Yo soy un tipo asqueroso... Todo el mundo lo sabe... Soy una mierda... Pero en mi puta vida... Le he robado nada a nadie... Carajo... Vivo... Con mi trabajo... Con lo que me esfuerzo... Sí... Soy un... Soy un hijito de papá... Toda la vida lo he sido... Es lo que me tocó, loco... Mala suerte... A usted no le gusta que se joda... Anyway... Una junta de notables... Tiene que asumir... Una junta de notables... Sí... No está en la constitución... Entonces... Tiene que haber... Un diálogo... Un diálogo... ¿Para qué? Este diálogo... Lo que hace... Y lo que persigue... Es proscribir... Proscribir... ¿Qué cosa hace? Es proscri... Escúchenme bien... ¿Qué es lo que se proscribe? Se proscribe... La asunción... De la vicepresidenta... La asunción... De la segunda vicepresidenta... Se proscribe... La asunción... De la presidenta del congreso... Y se llama... A una junta de notables... Que debe ser elegida... Ese es el problema... Debe ser elegida... ¿Por quién? Ese es el problema... ¿Y no? Denme ustedes una manito... ¿Quién elegiría... Esa junta de notables... Se puede llamar... A una suerte de elecciones... Va... No sé... Ese es un tema... Bien complicado... ¿Ok? Al congreso... No le puedes dar esa opción... Porque implica su disolución... Y estos... De Sonsos... No tienen un pelo... ¿Ok? Pero lo que tiene... La calle... Puede llamar... A una junta de notables... ¿Ok? Es una buena... Es una opción también... El defensor del pueblo... Podría ser una opción... Hay algunas entidades... Que tendrían que manifestarse... Esa es una opción también... La sociedad civil... Es otra opción... Este... El tema de las universidades... Rectores... Yo diría que no va por ahí... Hay universidades que realmente... Están vendiendo... Programas que en realidad... No han producido absolutamente nada... Y les estoy hablando... De las mejores universidades del Perú... De las mejores... Ojo... Que han producido nada... Realmente nada... Nada... Yo no veo nada... Se tiene que llamar a una junta... Ahora bien... Ahora bien... ¿Cómo se llama a una junta de notables? Ese es el problema... ¿Quién los llama? Lo... El... En este momento... El único organismo que podría asumir... Es una junta de notables... Siete... Siete... Siete personajes... Asquerosos y corruptos... Como todos los peruanos... Como todos los peruanos... Están los que metieron la mano a la lata... Un poquito más que los demás... Pero... Gracias a Dios... Todos los peruanos somos corruptos... Hay países que son más corruptos que nosotros... Ojo... Yo los conozco... Diez veces más corruptos que nosotros... Diez veces... Ay Dios mío... Si ustedes supieran... Lo que era Venezuela... Antes de... Antes de la asunción de este... De este Chávez en el... ¿Cuánto? ¿Cuándo asumieron? ¿Noventa y siete? ¿Noventa y ocho? Del siglo XX... Si sobre cien... Perú producía doce punto cinco... Venezuela... Para que ustedes sepan... Ustedes que conocen muy poco estas cosas... Venezuela producía... Si Perú producía doce punto cinco sobre cien... Venezuela producía más o menos... Setenta y ocho... Ochoenta y ochenta y dos... Sobre cien... Para que vean ustedes... La diferencia... Entre lo que era Perú y Venezuela... Venezuela y Perú... En aquel entonces... Pero Venezuela era más corrupta que Perú... Brasil es más corrupto que Perú... La Argentina ni hablar... En la Argentina se roba... Millones de dólares... Pero los peruanos somos muy corruptos... Y además somos asquerosos... Entonces... Se tiene que nombrar... Esta junta de notables... De corruptos y asquerosos... Como todos ustedes... Como todos ustedes... Cada vez que te levantes y digas... Puta... Soy peruano y soy corrupto... Y además soy asqueroso... Porque eso es lo que eres... ¿Ok? No te la pegues de santurrón... De santurrón no tienes nada... Asqueroso y asquerosa... Corrupto y corrupta... Una junta de notables... Esta junta de notables... Llama a elecciones generales... Es la única solución... Porque el pueblo... Escuchen... La calle no va a aceptar... Que asuma ninguno de estos impresentables... ¿Qué va a hacer Dina Boloarte? Por Dios... ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Va a hacer otro canto del jibarito? No, por Dios... No... ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Tiene que ser una junta de notables... Que llame a elecciones generales... Ahora bien... Escúcheme... Esta parte es muy importante... Esta junta de notables... Llama a elecciones generales... Y se nos tiene que dar oportunidad... A los que... Representamos un cambio... Una alternativa... Yo soy uno de ellos... Yo me voy a presentar a la presidencia de la república... Pero necesito tener el conducto... El canal... Necesito tener la viabilidad... Para llegar... A presentarme... Porque si no tengo la llave... Para tocar la puerta del jurado nacional de elecciones... No me puedo presentar... Yo puedo representar el cambio... Yo puedo representar el futuro del país... Incluso... Incluso... El futuro es una nación... Pero si no tengo la llave... No me sirve de nada... No me sirve absolutamente de nada... Entonces... Esta junta de notables... Tiene que abrir una puerta... Para que todos estos partidos... De los que venimos premunidos... Que no ofrecen nada... Es la misma mierda... La misma mierda... La misma mierda... La que viene repitiendo este muchacho... Este... El diario de Curwen... Van a hacer lo mismo... La misma mierda de siempre... Porque claro... Nosotros... Los que venimos... Por atrás... No tenemos la opción... Porque no tenemos la llave... Para tocarle la puerta... Al jurado nacional de elecciones... Entonces tiene que abrir... Una suerte de... Rendija... Para que nosotros... Podamos tener una oportunidad... Los que ofrecemos... Algo para el país... Un cambio... Un cambio de verdad... Los que tenemos una visión... Los que realmente queremos hacer cosas... Positivas para el país... Tiene que asumir... Una junta de notables... Una junta de notables... Pero esa junta de notables... Está constituida... Por asquerosos... Como tú... Y como yo... ¡Ah! Dios mío... Tiene que haber un entendimiento... De quién... Mierda eres... Y que algún... Puto día de tu vida... Te tienes que levantar... Puta quién soy... No te la puedes pasar insultando a todo el mundo... Miren lo que pasó con este señor... Valer... Lo insultaron... Le han... Le han destrozado la familia... Han liquidado la dignidad de su familia... Y ahora todo el mundo se lava la mano... Y como que de esa familia... Destruida... Destruida... Lo han vapuleado... Públicamente a su familia... Lo han destrozado a este señor... Este señor es un pobre infeliz... Es cierto... Pero meterse de esa manera... Con su familia... Públicamente... Y ustedes dicen... Y ustedes dicen... Que ustedes tienen valores... Ética... Principios... Yo me equivoco cuando les digo a ustedes... Que todos los peronos somos asquerosos y corruptos... Yo no me equivoco... Hay un muchachito del Turri... Denunciando la corrupción... Ese muchacho es el primer corrupto... Ese muchacho tiene una agenda... Una agenda política... ¡Ay, por Dios! Un hijito de papá... Les viene a ustedes a decir estas cosas... ¡Loco! ¡Qué vergüenza! No lo puedo creer... Cerrón... Es un empresario... Es un empresario que está moviendo un branding... ¡Un branding! ¡Ay, Dios mío! Cerrón es un experto en marketing... Es un experto en ventas... Es un experto colocando productos y servicios en el mercado... ¡Por Dios! Y ustedes se comieron la del comunismo... ¡Qué brutos que son! ¡Brutos! ¡Ay, Dios mío! Yo no lo puedo creer... Es que es una cosa... Es que es una poquedad... La capacidad del peruano para entender las cosas... ¿Pero qué tienen en el cerebro? Es que un poquito de materia gris... Este señor está presentando un branding... Un branding que se llama... Vladimir Cerrón Rojas... Él presenta un producto... Él es el producto... Nada tiene que ver con el comunismo... Mausetún... Lenin... Troxista... Marxista... Leninista... Mariateguista... Nada tiene que ver con eso... Le importa un carajo... Ese es el conducto que él... Ha elegido para llegar... Al control... De lo que significa eventualmente... Un régimen castrista... Que tiene que ver con el control... Que no tiene nada que ver con el comunismo... Tiene que ver con llegar... A favorecer una élite... Ay Dios mío... No es fácil hablar con Brutolandia... Brutolandia es una cosa que... ¡Aaah! Y esto se lo dice un hijito de papá... Un hijito de papá... Les dice estas cosas... Que yo no lo puedo entender... ¡Brutos! Tienen que cerrar estos programas de MBA... De estas universidades prestigiosas del Perú... Universidad del Pacífico... El ESAC... Universidad de Piura... ¿Qué gente ha producido? Es que no aparece uno solo... ¿Cómo es posible que ustedes llamen a este señor Serrón Comunista? Este señor... Este señor es un experto en branding... ¡Ay Dios mío! Este señor pertenece a Silicon Valley... A la Universidad de Stanford... Tendría que estar cruzando un MBA... A la Universidad de Stanford... ¿Les ha dado una lección de branding? ¡Burros de mierda! ¡Burros! ¡Qué horror! ¡Dios mío! Un hijito de papá... Les viene a decir estas cosas... Es que no puede ser... ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Yo... Yo me fui muy rápido del país... Tenía 17 años... ¿Qué pasó con la gente de mi generación? ¿Qué pasó? Una vida al vacío... No han hecho nada... Anyway... Ahora lo que importa es resolver los problemas del país... Una junta de notables... Tienen que llamar a una junta de notables... Llamar a una junta de notables... Llamar a una junta de notables... Siete asquerosos, siete corruptos... Pero que no estén tan manchados... Que representen el liderazgo comercial... Sobre todo comercial... Institucional... Constitucional... Y listo... Gente de management ahí adentro... Gente de management... Todos los que ustedes respetan esto... Que finalmente son unos asquerosos todos... Anyway... Eso no importa... Pero una junta de notables... Una junta de notables... Y que llame a elecciones generales... Y se acabó... Ahí está la solución... En venta somos así... Buscamos una solución... Loco... Ah, mierda... Tengo un dolor acá en el cuello... Puta madre... Se buscó una solución... Y se acabó, loco... Se acabó... Qué tanta mierda... Puta madre... Caral... Pensando en estupideces... Y lo que más me preocupa a mí... Es el tema de... Defensa nacional... Qué lástima... No tiene un liderazgo... No tiene un verdadero liderazgo... Caral... Yo vengo hablando de estas cosas... Hace mucho tiempo... Tres, cuatro años fácil... Ah, me caso... Ah, me caso... Yo soy peruano... Soy hijo de peruanos... Tengo pasaporte peruano... Tengo librete electoral peruana... Yo sé las cosas que les digo... La mejor opción es una junta de notables... Una junta de notables... Pero saber quién eres, loco... Saber que eres un aj... Que apestas... Que apestas... De lo corrupto y corrupta que eres... Ese es el peruano, Lucas... Que hay países más judíos que nosotros... Ojo, eh... Nosotros... La zafamos... Yo soy Miguel... Desde South Beach, Florida... El mar de Grau... Presente... Arriba, siempre arriba... Carajo... José Quiñones... Mierda... Vi el Perú... El mar de Grau... Ike... No... Ito...